Como está la hinchada más grande de Perú, las noticias no paran de llegar después de una triste derrota contra Chile, nuestro jugador estrella es solicitado por los hinchas para que sella titular en el próximo partido contra Argentina y la nación peruana lo quieren. Nuestro alianza Lima está trabajando incansablemente para mejorar cada día, y uno de los nombres que resuena con fuerza es el de Brian Reina, quien está demostrando ser de gran ayuda tanto para la blanquiazul como para la selección blanquirroja. ¿Qué opinan, hinchas? Están emocionados por verlo como titular en el próximo partido, te contamos todo ahora qué estás pasando pero antes deja tu me gusta para ayudarnos a estar trayéndoles noticias de última hora para que ustedes queden bien informado. Deja tu me gusta ahora. Gracias. Vamos la noticia. Tras una amarga derrota ante Chile, 2-0, muchos de nosotros nos preguntamos por qué el entrenador Juan Reynoso no le da la oportunidad a Brian Reina desde el inicio. Algunos hinchas incluso expresaron su frustración en redes sociales, diciendo que Reina ha hecho mucho más en 5 minutos que algunos de los que estuvieron en el campo durante el partido. Y vaya que estamos molestos. La derrota ante Chile nos tomó por sorpresa, pero no solo eso, también el planteamiento inicial del escabezón, Reynoso. Es hora de alzar la voz. Queremos a Brian Reina como titular en el próximo partido contra Argentina. La pasión y el corazón que pone en el campo son dignos de admirar, y nuestros hinchas quieren verlo desde el inicio. Como si eso no fuera suficiente, algunos aficionados no se detuvieron allí y tuvieron palabras fuertes para el técnico Reynoso. La selección peruana necesita un giro, y Brian Reina podría ser la chispa que encienda la llama de la victoria en el próximo enfrentamiento contra Argentina. Vamos, Blanqui Roja. Y para aquellos que se preguntan cuándo y dónde ver el emocionante partido entre Perú y Argentina, marquen sus calendarios. El encuentro se llevará a cabo este martes 17 de octubre a las 21 horas locales en el Estadio Nacional, donde verlo, pueden sintonizar América TV, ATV y Movistar Deportes para disfrutar de la acción en vivo. No se lo pueden perder. Ahora, hinchas apasionados, es momento de que ustedes tengan la palabra. ¿Qué opinan sobre la petición de que Brian Reina sea titular en el próximo partido? ¿Creen que su energía y talento pueden llevar a la Blanqui Roja a la victoria? Déjenos saber sus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Arriba Alianza Lima y la selección peruana.